¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo canal. Gente, como vemos por aquí ya tengo los drugs activos, así que si queréis conseguir los camuflajes y el spray de la Champions League, como vemos aquí, la gente que tengamos drugs activos, podremos estar regalando el graffiti, la mochila y el estandarte, ¿vale? Así que pasaros por mi canal de Twitch, que ahora mismo estoy en directo, así que los dejaré en la descripción para que se pasen y puedan ver el stream mientras estoy jugando y podéis conseguir la recompensa totalmente gratis de la Fortnite Champions League, así que os dejo aquí el enlace en la descripción.